muy buenas mis reyes y mis reinas bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal espero que estén muy bien del otro lado yo muy contento 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 porque se dio uno de los eventos mira lo que voy a decir mira lo que te digo para mí se dio uno de los eventos más importantes del año para las batallas rap en general estoy hablando de la bazooka en el una park yo sospecho que por el buen año que viene teniendo la bazooka bueno mandos fechas pero por por el avance digamos que viene teniendo la bazooka en los últimos dos años y cómo está creciendo seguramente cierren con un evento me parece que van a cerrar el año con un evento igual de grande o más pero realmente una luna park un luna park internacional de la bazooka primer lugar primer luna park y primer evento tan grande para un evento de batallas escritas no sé si del mundo no sé si en méxico realmente hubo eventos con tanta gente sé que en línea 16 lleva mucha gente puede ser que estado parecido alguno de los mejores líneas 16 ya aparecerá un mexicano a decirme pero si hay un línea 16 que hubo 39 mil personas puede ser la verdad no estoy tan informado pero lo que sí puedo decir es que la bazooka hizo un evento espectacular el sábado me tocó tuve la suerte de estar agradezco a toda la gente bazooka de toque a siri a fede a juan ortelli que son gente hermosa que me invitaron a estar ahí a presenciar lo de cerca realmente lo que pasa en la bazooka es espectacular no sólo en la batalla y en los vídeos y lo que todo el mundo puede ver sino también lo que ocurre detrás de escenario ya lo dije en algún vídeo para mí es espectacular que sea un lugar de comunión y de reunión donde nos vemos un montón de gente de la escena que hace un montón que no nos vemos que te cruzas con un montón de gente y es lindo porque no se me cruzó a los pibes del quinto a gente que entrevistamos en la radio en su momento en vórterix y demás y para mí es una gracia al alma la verdad ver a tanta gente linda y que todos estemos reunidos ahí sobre todo gente como duki o paulo holajo aquí digo estrella de la industria hasta de repente lo tenés por ahí a frank gómez o robert galatti que son gente grosa que le está rompiendo en el streaming hoy por hoy en el streaming y en los programas de los medios no tradicionales quizás también y en redes como integrantes de la escena under de repente está por ahí están a circatriel dac no son under ya están en fms pero también hay del under igual pero digo a los integrantes de la escena de freestyle actual realmente es hermoso todo lo que se arma en la bazooka y ya no me aguanto más quiero que empecemos a analizar y repasar todo lo que nos dejó está increíble 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 tres veces tuve que decirlo fecha de liga bazooka en luna park vamos a empezar por la batalla entre stuart y teorema una de las batallas más picantes y esperadas de dos estrellas del freestyle que han demostrado muy buenas armas en escritas teorema tuvo muy buenas actuaciones y stuart particularmente viene siendo una de las plumas que más sorprende en su traspaso del freestyle a las escritas quizás no traspasó no me gusta usar traspasó que traspasó suena a que ya no está más en el freestyle y stuart sigue presente en el freestyle por suerte lo tenemos en el freestyle pero digamos empezó en el universo de las escritas y pisó muy fuerte tuvo batallas muy muy buenas contra replic no y contra sweet pain fueron las dos que tuvo y ahora con la teorema se medía había habido una entrevista por ahí dando vuelta donde él había dicho hace 10 días dijo sólo tengo un raun escrito no sé qué voy a hacer bueno no se notó la verdad no se notó porque lo que hizo stuart fue espectacular creo que sigue leveleando sigue subiendo el nivel sigue elevando la vara y tiene una una pluma y una metáfora y una poesía espléndidas creo que el lugar de las escritas le siente increíble y no sé mirá lo que te digo que no sé si no está colocándose o sea no se siente más cómodo y no brilla más en las batallas escritas que en el freestyle a pesar de que estamos hablando de un competidor que salió campeón del fms nacional y que tiene vuelo internacional en el freestyle pero no sé si las escritas no dejan lucir todavía mejor su brillo y sus características espectaculares sin más preámbulos vamos a ver stuart versus teorema uno de lo que fueron los cruces internacionales de esta liga bazooka luna park 2024 bueno bien ya los invitados están en el escenario competidor a mi derecha por favor presentate qué onda mi gente mi nombre es ramiro verdol hack mejor conocido como stuart mitad patricia mitad joselo nacido en galves criado coronda y hoy habitando en luna muchas gracias que grande muy buena presentación de épica la cantidad de gente hermano competidor a mi izquierda presentate qué tal gente soy teorema mateo licura desde cañete city representando el guelmapu de zona de son latino arican rap chit en el luna park hermano qué pasa dale te veo vamos vamos a disfrutar de este batallón codo estelar cuando quieras rama y estamos listos no saben cómo empieza no teo antes de empezar debo advertirte que no sabes dónde te metiste te voy a atragantar con odio verdad y momentos tristes voy a volverte a matar en lugares donde ya moriste mientras tu super show reflexiona porque reviviste y mi super yo te ponen duda de que alguna vez lo hiciste hoy van a verme brillar solo porque mi rival sueña con que algo lo ilumine llegó acá porque se cansó de buscar sin encontrar un libro que lo adoctrine perdón pasan desapercibidas esas de stuart hoy van a verme brillar solo porque mi rival busca que algo lo ilumine que habla un poco de la narrativa de teorema con su pluma y con su con su pluma no con su frister con lo que suele decir en las batallas estoy buscando la iluminación no estoy buscando medio a lo replic entonces ese detalle solo arranca la barra con eso que ya me parece brillante mine llegó acá porque se cansó de buscar sin encontrar un libro que lo adoctrine hoy en luna será un túnel y él un caminante del limbo transitorio rogando que el recorrido termine me encantará ver su rostro cuando note que la luz que sigue no es más que lava reflejada en las paredes empedradas de la caverna en la que el diablo vive con esto quiero decirte que buscar la iluminación con tantas ganas solo te dará una falsa felicidad cada vez que alguien te acerque una linterna a la cara aprende de mi reciente ejemplo con la lava la experiencia paranormal de un hombre de campo o la sensación que a cualquier pibe de barrio le genera ver la cana teo hay luces que son malas la luz de la policía ¿saben quién me dijo eso? eso me lo dijo Dios cuando bajó me dijo que bajó tu fe y que eso fue lo que bajó tu esperanza de vida y es que hasta el mismísimo Dios sabe que enfrentarme sin fe es hacerlo con ganas pero sin la esperanza de vida hay más de donde traigo esto y lo sabes al ver que las obras se estiran este arte no se encuadra y lo notas al ver que las obras se estiran son pegajosas como la piel de un simbionte o como dos amantes en un enero sin viento y es que el amor y la dependencia comparten el mismo horizonte y en ambos casos algo se hace con el control de tu cuerpo en este caso tus ojos que saben que están acá pero no ven un porqué claro teo no ve el peligro y eso que le pasó por el costado esa para mí la inflaron un poquito salvo que yo me haya perdido algo no ve el peligro y eso que le pasó por el costado no ve la realidad y eso que se la mostramos no ve la gravedad y eso que es un manzano esa vencanda teo que pasa con el mig de MGS acaso no ves que nos cansamos de ese relato insano donde te escuchamos hablar de tus tres ojos cuando hace rato notamos que no son tres sino son uno, dos y los dos están cerrados y es que no tenés un tercer ojo ¿sabes por qué lo sé? porque me estás enfrentando y eso me da la razón ya que supuestamente a ese ojo lo despierta la intuición y algo algo me dice que llegó acá siguiendo una vibración ignorando que esas vibras provenían de su teléfono con la vida del otro lado haciéndole un llamado de atención hoy te trapazo esos tres ojos con los dedos pero no es para que no veas es porque sé que pensás en ganar ni darme peleas yo solo quiero ayudarte a sacarte esas ideas quiero ser quien colorea el techo de tu cerebro como un pintor del renacimiento entrar, notar que está mal y retocar tus pensamientos pensamientos a los que él le llama poesía yo los llamo baratija porque mi aparecer carece de destellos y es que sus líricas en escritas a las mías imitan pero aunque contengan tu estudio no tienen mi sello sello que hoy llegó a estar acá con la mierda hasta el cuello porque el hecho a Borges cuando dijo que hay que tener cuidado al elegir los enemigos porque uno termina pareciéndose a ellos y es que si dice que lo que piensa vale sabe que pierde valor si se equivoca sabe que ser original no tiene precio pero él se devaluó desde que evaluó ser una copia ahora cambia de color entonces no sabemos si su denominación es una u otra quiero decirte que escucharte rapear me atrae un cúmulo de muchas personas como llevarse un billete a la boca ok eso es lo que me decía mamá y es que con ese billete los dos hacemos origamis solo que a diferente nivel para cuando vos terminaste tu primer grulla yo iba por la número 100 y es que la hoja que nos dieron es para escribir y hablando de escribir hay que admitir que lo haces bien pero yo hago lo imposible ¿saben por qué? ¿por qué? porque doblo más de 7 veces su papel ¡ah! tremenda hermano que solo encuentra respuesta quien hace preguntas preguntar viene del dudar y yo no dudo que algo oculta sabe que transversa la acción que les inculca transversa Teo le llama fuerza la atracción a lo que yo le llamo culpa ok traje cruz al pecador por eso la batalla es justa y una pistola de clavos a los que le he afilado la punta si no te clavo una mano en la pared y otra en el pecho te clavo las dos manos juntas ¿entendiste? de alguna manera te voy a hacer pedir disculpas ¡ah! ¡ah! termina termina este primer round entendiendo que ese viento tibio que desembarca en las orillas de su rostro no es más que el aliento cálido proveniente desde el interior del monstruo solo quiero que reconozca como reconozco que esto dejó de ser una batalla para ser un póstumo porque para cuando se publique ya no estará entre nosotros y antes de que digas algún comentario bobo de que no tengo nadie en mi esquina y de que yo acá me subí solo quiero dejarte en claro que fue porque el leto me prohibió detenidamente que no puedo subir con todos round 1 ¡ay! ¡qué pena que se trabó ahí! ¡fuerte el aplauso! pero igual fue linda ¿saben que estar ahí es? ¡oh! hay una energía que yo viví en ese primer round de Stuart que claramente en el video no se transmite, ¿eh? todo el que pueda ir presencialmente por favor vaya bueno chill, chill el mundo es tuyo, amigo el mundo es tuyo, amigo Stuart a ver primero que nada primero que nada debo advertirte que hoy algo va a extinguirse pero de forma simbólica ya que hay una sombra mórbida la cual te permitiste el día que decidiste crear muerte alegórica y no porque yo pretenda matarte colgarte o hacer una función de imaginación podrida pues si esa inconsistencia sórdida se llama arte pues sepan que estoy aparte de esa vergüenza histórica a tu estilo lo llamo la pesadilla del poder el sueño dentro de un sueño de un alma bajo la piel de que te sirve decir que los huesos van a crujir y que alguien se va a morir si no puedes dormir después romantizar lo oscuro como lo puro del ser y mientras crees que matas te lastimas sin querer el único camino es el que te hace aprender y el único destino de la máscara es caer y yo te hablo del dolor porque sé lo que es volver del inframundo y ver a tu mundo arder perdí a mi madre y a mi padre pero tuve que crecer más rápido que otros pero más lento también pero hoy el rap llegó como el arcángel Miguel a mostrarme la luz que antes no podía ver mordía mis recuerdos acusando a Dios de cruel no vas a hablarle del infierno a alguien que salió de él ¡Oh! ¡Oh Dios! yo no te amo a caos de imperio si vivo en orden empilio el exilio trae calma si es que el karma lo decidio y tu alma me pidió que te recordara que la mires a la cara en este espejo de aluminio en ti se cuelan demonios y sé que no son sanguíneos hay sombras en tu escritor y yo que tú mejor las libio no es poesía valiente verbalizar homicidios apología a la muerte en tiempos de genocidios toda poesía muy oscura niños muertos en Gaza balas en ojos mapuches extinción de razas los honas alacalufes hogueras prendidas en nombre de falsas luces y eso sucedió en nombre de un dios de falsas cruces y el punto es que esas cosas suceden y para mí no está bien que las excusen no han pensado un segundo sus versos que producen y que afuera existe un mundo pidiéndoles que lo escuchen me da un poquito de grinch que se festeje los niños en la esquina a los trece tienen armas roban por comida porque el estómago suena y sueñan con algún día dejar de usarlas ya que más de alguna vez oye el canto de la sirena los polis los cagan a palos después de la coca no juegan a que son malos son buenos pero les toca quedan con el alma rota y las emociones en vórtice y usar eso de ingenio te convierte en genio cómplice ¡oh! ¡buena! ¡fuerte el aplauso! porque en verdad yo me pregunto ¿qué es eso de las gumbas? un recurso burdo copiado de segunda mis manos son mis manos no son pistolas que apuntan la mejor pistola es la que no dispara nunca ¡mina! esa monta porque yo tomo tu AK-47 y la desarmo en 47 partes la fundo y la convierto en un columpio de parque ¿eh? tomo tu Glock Beretta M16 derrito el plástico y lo convierto en un mando de play ¡oh! ¡todo lúdico! desarmo tu bazooka para que pare de hacer ruido y la convierto en un saxo que alimenta un concierto uso tu pólvora para hacer un reloj de arena lo doy vuelta y revivo tu tiempo muerto sería lindo si usase más Gumbars Stuart ¿no? como que son barras muy para alguien que use muchas Gumbars tomo todas las Gumbars que han hecho las echo a la forja las derrito y las transformo en metal fundido y echo el metal un volcán para que vuelva a ser mineral lo que siempre tuvo que haber sido ¡ah! ¡linda! hermano de guerra vuelve al combate somos hijos de la tierra no dejemos que la maten se están marchitando orquídeas mientras tú hablas de tortura y en nuestros países familias quebradas por dictaduras gente desaparecida por policía secreta mineras y forestales asesinando un planeta luchadores medioambientales muertos ¿por qué no callan? Stuart ¿estás seguro que eliges bien tus batallas? ¡uf! ¡oh! 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 ¿qué? te asfixias escapando pero tomo un respiro todo bien con Stuart pero ¿qué sueña Ramiro? ya sabes lo que pienso cuando divide mucho nombre en sí y nombre propio y algo que yo he aprendido es que el mejor trofeo es poder dormir tranquilo ¡barra! ¡barra! corderito de Dios te convenciste que eres lobo aquí estamos los dos así que no te sientas solo y no eres un cazador eres un soldado de plomo que quiere buscar su voz y todavía no sabe cómo vives entre tus rejas que convertiste en paredes hay pensamientos que aquejan porque hay recuerdos que duelen pero te traje una pregunta que despejará sienes esa voz que exista dentro tuyo ¿de dónde viene? la palabra tiene valor y no por ser monetizada puede volverse una espada o puede volverse un escudo puede ser llaves de yudo medicina para llagas o fuentes de agua plateada montañas a las que subo puede ser un tubo acá empieza a pasar algo que se empieza a ver y en el segundo round de Teorema se ve más todavía que es que para mí tiene una pluma espectacular Teorema escribe bárbaro las batallas escritas le sientan bien pero debo decir algo que me pasa cuando lo escucho que es que dos cosas una siento que a veces abusa demasiado de la poesía y la metáfora y se va a un plano muy abstracto y pierde un poco de impacto porque es como bueno bajame un poco tierra decí algo concreto decí algo del rival bajá una idea más un poco menos volada y abstracta por un lado me pasa eso y por otro lado empieza a armar como una estructura que es medio siempre la misma plateada esta vez de yudo en el sudo de energía dedicada y empieza a hacer un sudo en el sudo de nada y empieza a hacer el ABBA constante ABBA 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 AB y es una estructura muy linda y por un lado algo que me gusta de él para decir también algo bueno es que a diferencia de algunos de los otros y de lo que le pasa a Stuart a veces que es como que de repente es tan larga el fraseo que me pierdo hasta de cuando está rimando a veces él es súper prolijo y concreto o sea rima 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 eso yo un poco lo agradezco pero por otro lado me pasa un poco que se me hace un poco previsible y monótono que realmente mantenga una estructura durante tantos minutos del round y es algo que le pasa entonces eso en un punto al oído se me hace un poco más denso y me cuesta que sorprenda que sorprenda me gusta esa estructura que hace pero siento que la debería romper de golpe y salir con algo nuevo me pasa a mí como espectador como oyente a ver donde baje luz dorada y si es iluminada el mundo sabrá que es tu voz y si la palabra es tu don porque tu boca callada enmarañada y engañada ambicionando lo que estuvo ya que ahora te creen rudo por hablar de armas tomadas y sangre succionada como si fuese zancudo y yo de esas palabras dudo porque sé que son prestadas ya que el que se presentaba es el hermano que saludo y el hermano que saludo no fantasea con dagas ni personas degolladas creyendo que eso es rap crudo ya que eso en el rap no es crudo en verdad no es decir nada y antes que decir nada es mejor quedarse mudo bueno bien no lo dijo y aparte justo fue un muy bueno pero entiende lo que digo ¿no? ves que sigue con probablemente ahora cambie pero mantiene ese esquema mucho tiempo y en el segundo round lo vuelve a hacer y siempre todas las frases tienen la misma cantidad de sílabas parece perdón que me estoy agarrando de teorema que lo estoy matando ni en pedo me parece buenísimo quiero que lo sepan pero quiero marcar esto porque lo noté en vivo y dije cuando hago la reacción quiero decirlo también porque me está pasando un poco esto está buenísimo lo que dice en un punto necesito que cambie en un punto de rima casi que está rapeando como si hubiese un beat todo a la misma velocidad y con la misma cantidad de sílabas en ese sentido algo lindo que traen las escritas es también poder desarmar un poco eso y decir ¿por qué este rival me está diciendo que no sé cuánto jugar con los silencios estirarlo puesta en escena si él se queda mucho en repetir siempre lo mismo como si fuese medio una poesía se pierde un poco de esos matices toma activa el timo y toma el timón que el viento esté estribor y te esté esperando tu tributraje estribos de rigor y el dolor por un amigo que puedo llamar amigo por conocer su vigor pero sal de tu confort ese que llamas nidos el cielo te ha respondido y tú insistes en el sopor debe ser que estás dormido y estar fundido en rancor no te hace sentir mejor guerrerito confundido hay armas que se han fundido por defender una flor eres un hijo del sol aunque no reconocido porque aún no has conocido todo tu mundo interior pero sé que eres mejor que lo que te has permitido ya que tu estilo es una película de terror al principio causa horror luego es hasta divertido pues no eres un asesino ni un demonio invocador mejor sana tu corazón y deja de absorber ruido que el vector de tu destino es vecino de la razón y el perdón es el mayor valor de los arrepentidos si estás arrepentido entonces toma valor pues tú ni hablas de rencor solo te mantiene nido y asumir tu sinsentido convierte el miedo en honor y yo soy tu único temor el amor correspondido round 1 ¡Fuerte ruido! Muy bueno igual, ¿eh? ¡Dame Luna! Y me pasó en vivo que dije no, bueno Stuart muy superior y viéndolo acá me parece que Stuart estuvo por encima pero estuvo más parejo de lo que recordaba en vivo Hermoso ¿Estamos para el segundo round? Dale Stuart Antes de seguir con el segundo round si me lo permiten algo de honor en el gremio Teo te respeto como persona y como profesional yo solo estoy luchando por mis sueños Ilia Tupuria Quien entendió la referencia sabe cómo va a terminar esto y quien no también porque en mí vio la diferencia con el resto ¡Eh! ¡Muy lindo! Parte del resto hecho con parte del resto partes que en parte de hecho se han hecho con parte del resto es por ese hecho en parte que hoy se lleva parte de lo compuesto ya que Mateo antes de ser apóstol recaudaba impuestos Ok Historia Bars que lo conozco sabrás que el rap está conmigo y me sigue dando motivos para que siempre lo honre escuchaste bien dije Mateo Cervera ese es tu nombre y apellido Cañetino te lo digo porque me conozco el donde yo también con el rap tengo un amor correspondido me ha servido como amigo me ha servido como norte y como muy amigo sé que tiene nombre y apellido así que digo tu apellido y grito bien fuerte tu nombre tremenda y es respuesta porque le dice lo del amor correspondido que es con lo que cierra Teo puede ser tiene que ser escrita pero me parece muy loco a ver mira si tremendo amor correspondido claro la improviso hermano el resto aparte es que en parte de hecho para que siempre lo honre conmigo me ha servido como nombre Mateo Cervera y me sigue si Mateo sabrás que el rap está conmigo y me sigue dando motivos para que siempre lo honre escuchaste bien dije Mateo Cervera ese es tu nombre y apellido Cañetino te lo digo porque me conozco el donde yo también con el rap tengo un amor correspondido me ha servido como amigo me ha servido como norte y como muy amigo sé que tiene nombre y apellido así que digo tu apellido y grito bien fuerte tu nombre terrible es improvisada boludo que carajo que carajo estés enfermo hermano y si no es improvisada nada increíble como le quedó justo lo de amor correspondido pero pareciera ser improvisada desde ya desde ya perdón desde ya desde ya perdón le recorre el cuerpo si voy a muerte dejé de ejercitar el corazón porque me hacían mal las emociones fuertes y es que la ansiedad me delivitaba las piernas entumecía mi mente así que si voy a pasarla mal me dije al menos voy a tratar de vencerte ya que dejarme ganar sería perder dos veces en cambio hacerte perder sería pagarles con creces y aunque con lo que gano acá no vivo más de dos meses no quiero perder para no aprender entendí que saber duele más de lo que parece calma calma tendríamos que haber tenido calma o por lo menos vos haberle temido al karma y es que según yo alguien que te llama mi sangre no propone un duelo para ver quien sangra meina según yo según yo alguien que te llama mi sangre no propone un duelo para ver quien sangra soy de esas personas que no duermen en paz una vez que sonó la alarma así que desde hoy te daré el hombro pero nunca más la espalda la vida es pura incertidumbre como adentrarse a lo desconocido ¿sabes quien lo dijo? lo dijo Antonio Escochotado Nietzsche decía que el futuro influye tanto en el presente como en el pasado si lo decís estás un paso más cerca de conseguirlo eso se lo escuché al chino que es tan gran hermano con esto quiero recordarles que pueden encontrar ignorancia en un libro y una enseñanza de vida en el lugar menos esperado cierra en todo hermano espectacular 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 y una enseñanza de vida en el lugar menos esperado como por ejemplo esta batalla y no solo porque está Stuart Larrix Replik Blon todos tienen un alto nivel de cultura tanto Larrix como Replik como Blon enredan poesía entre sus insultos y sus estructuras y si bien ni Larrix ni Replik ni Blon llegan al nivel de escritura en comparación con vos Lucas Costa Manuel Rojas y Pablo Neruda usó todos escritores con los mismos nombres de pila competidores te saques ese disfraz de instructor de yoga matriculado esperen esperen espero que conmigo te saques ese disfraz de instructor de yoga matriculado espero que conmigo no presuman los chakras que equilibraste ni la droga que has probado recordá que es más difícil el ahora para quien en el ahora está parado te lo dice una persona que toma clona pero recetado y es que sí 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 ya lo sé puede ser que esté en mi peor momento batallando según yo solo es una transición difícil que andaba necesitando pero vieron que en el mundo todo depende de la perspectiva con la que al mismo está mirando hoy me tocó ser la estela del avión a chorro parece que va cayendo pero en verdad está avanzando espectacular hermano esa qué linda y justamente por eso me da igual si me toca ser en malo este público no le teme a los villanos por eso me nombra más cuando el bueno no los cubre pues sufre de extremidades cortas ahí es cuando el público se vuelve crítico y diferencia el arte en las obras como en los Oscars personas y malos que anhelan tus muñecas pero prefieren mis bombas Teo eso eso fue creo que hizo referencia a pelis de los Oscars ¿no? de los Oscars porque Oppenheimer ganó muñeca no sé si se refiere a Poor Things personas sin manos no sé si me ocurre ahora de qué pelis estará hablando pero creo que se refiere a pelis de los Oscars barras Teo tomá la ruta salí huyendo te dejé en el auto pistas para que vayas entendiendo que si mi camino constaba en pisarte es por la altura con la que lo estoy haciendo parezco panamericana solo atravieso a Chile porque voy subiendo y voy a seguir subiendo porque soy un guerrero noble ya que estando en alta jamás presumí ventaja soy un guerrero consciente porque desde el principio acepté las bajas soy un guerrero que se compenetra galante útil eficaz rebelde raro esotérico risueño y observador literalmente un guerrero con todas las letras deletrio guerrero muy bueno esotérico observador ellos no van a entender esta palabra creo a ver vamos a volver a verla por el momento dije sí deletrio guerrero pero no preste atención soy un guerrero que se compenetra galante útil eficaz rebelde raro esotérico risueño y observador literalmente un guerrero con todas las letras sí 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 me letréa guerrero búsquenla esta es para vos nomás ellos no van a entender esta para vos a ver vos sabés que el guerrero nace el guerrero despierta emprende el viaje el interior muestra busca al hermano reúne ejércitos corta cadenas parte en busca del demonio se agazapa vigila enseña su lanza impide el paso al vacío se lanza combate sufre vence se retira el interior esconde se dedica por completo ama pierde la senda disfruta del vino de su amante es derrotado mira el horizonte entonces el guerrero se sienta retoma la senda retoma el origen reafirma los lazos honra al maestro protege y enseña se entrega al altismo borra su rastro muere y después nace de vuelta quien es guerrero sigue guerrero incluso después de la guerra round 2 lindo épico final muy buen round de Stuart muy buen round con todas las cabecitas los contornitos a ver el segundo de Teo gracias un aplauso hermano bueno the sun of the sun son creador de rap ignótico tópicos utópicos históricos vivientes me conocen por ser callejeros pero metafóricos y por rapear con códigos recónditos silentes y eso de los esquemas es una técnica buena pero contra teorema un esquema no es suficiente ya que un solo teorema son como 5.000 esquemas así que dejemos los esquemas y rapeemos de frente a frente ok arrancó con la estructura que les dije viste la misma del primer round acostumbraste al abismo tanto que lo miraste pero cuando le hablaste encontraste un espejismo como el monoteísmo aquí está el dios que invocaste al mismo dios que negaste acusándolo de cinismo pero ese cinismo del que tanto hablaste es algo que tú creaste para excusar tu martirismo ya que pensar en matar es pensar en matarse más que ganarte vine a salvarte de ti mismo vine soy la mano de azura que cura tu oscurantismo el inson dable que hace que hablen los sismos sincronía sincretismo laberinto decreta donde se tambalea tu ilusionismo himnoja el simbolismo el vergel del hermetismo alquimia en cada línea como en piñalismo yo no vine a pegar piñas como el budismo yo vine a pegar piñas como el budismo el hombre pertenece al mundo dijo el sufismo yo y teo te da una clase de teosofismo no machican mis versos son el universo mismo y esto no es solo una escrita esto es un exorcismo y eso del masoquismo tenemos que comprenderlo no quieres herirme quieres herirte deja de hacerlo los demonios son ángeles sufriendo que quieren matar para evitar seguir naciendo ya que al seguir naciendo están transformándose pero el ciclo evolutivo es un sonido creándose así como tu que piensas que estas adelantándote y yo ya te imaginé imaginándome imaginándote mis paramos son prósperos mis párrafos son cósmicos mis cantos son al prójimo y mis santos son gnósticos mis líquidos son íricos mis sólidos platónicos mis clérigos son psíquicos mis psíquicos armónicos mis teólogos místicos mis monólogos sánscritos mis pergaminos crísticos mis remolinos fránicos mis tópicos son cíclicos mis mínimos son cánicos mis cánticos son vívidos mis mínimos son máximos bien, la push line debe ser lindo push line mis mínimos son máximos es bonita el mundo sobre los pies los puntos sobre las sillas mi escritura tiene filo pupilo no te confíes diez mandamientos nacen el templo de Dios deja que los ríos guíen los pies de los impíos mi entorno está en torno al frío y camina abrazas que fríen no comen hasta lastigo pero en la mesa sonríen tú hablas de balas en cien y cosas que nunca ha sido ya no llenes tu vacío deja que se vacíes porque aquí asesino quién ni tus tías ni tus tíos deja de meterte en líos antes que el lío te líes ya que tienes que saber que los ríos también se ríen del que niega lo que vio y deja que los desvíen son porque los llantos de la araucaria suenan fuertes pero mis peñizas están más duros que ayer y yo soy como Lautaro un estratega consciente que se roba tus caballos para enseñarles a leer soy la fuerza pacificadora del bio bio y las manchas de sangre del río Tucapel la piedra más dura que hay en el valle licura y la ira de Galvarino jurando que va a vencer el cultrún protegiendo el alma de una cultura y la trutruca que suena si llega al amanecer la cordillera de Nahuel Buta entre sus cuevas y grutas y las escondidas rutas que nunca pudiste ver la pincolla nadando por debajo del caleuche y la señora de campo que le da sal al tuetue el pillón del volcán que te mira en la soledad la machi que convierte tu crueldad en fe el neuén de un hermano que a lo mejor te desea el neuén que es medicina para el veneno el tragún que hace que separe la mente en las ideas y el rehue que hace bajar a los espíritus del cielo el marichihueu que suena antes de la pelea dándonos a entender que mil veces venceremos la misma lafkenmapu que el único que desea es que rompes esa idea del culto al horror extremos a casitas de barrio alto nos llegan vientos de pueblo recito duerme negrito en la tierra del papa negro aquí te traje una rosa paloma quiero contarte que soy como víctor jara un trabajador del arte del arte de la poesía y un par de cosas más y hay raperos que no son ni chilla ni limonay cuento la historia del pequeño luchín que pensaba en su volantín como una estrella fugaz tengo preguntas sobre dios al igual que los demás el hombre es un creador y por ancho camino vas no tengo nada en tu contra refuto lo que dirás solo defiendo el derecho de vivir en paz me gusta mucho lo que escribe de a rato se me hace medio como si fuese una poesía más que una batalla más que una más que algo que trae al enfrentamiento porque aparte lo recita medio lineal es casi como que está recitando en vez de de participando en una batalla es lo que siento de golpe porque yo si he pasado por fuegos de infiernos verdaderos entre brazas coléricas solaptas pavaliantes en rituales chamánicos que te llevan al cielo pero primero te aferran al suelo con los dientes con dolores que no se explican con palabras que no existan y aunque existieran no serían suficientes desde arriba de la cabeza hasta abajo de los pies con cada micropartícula ardiendo como hirviente y tú escoges jugar con fuego sabiendo que no es un juego ya que el fuego te habla y cuando lo hace te habla fuerte y la fuente de los deseos te está hablando en arameo y en mis ojos canta Orfeo porque vencen a la muerte y la muerte es solo otra faceta de la vida mientras tú eres tu propio caníbal Aníbal Lecter ya que se jaló de muerte al parecer te vencio y tu silencio es el silencio de los inocentes porque a mí da pena su escuela de sicarios imaginarios le dice tu silencio es el silencio de los inocentes por ahí me estoy perdiendo algo un poco le está diciendo como que él es inocente como es lo que digo es más poesía que suena bonito y nos evoca a imágenes que están buenas pero en un punto no está demasiado atacando lo que no digo que sea obligatorio atacar de hecho los rounds de Haloner por ejemplo que todavía no los volví a ver pero no son tan no generan tanto un ataque sino que más plantean cosas estuvieron espectaculares pero me deja ahí una sensación como de de que de que es más un vómito de poesía y metáfora como me falta un poquito de bajada a tierra están el morbo entre sorbos de mar muerto si fuera por ser sádico llamemos un maniático con cuerpos en el ático para que nos dé su ejemplo secuaz del marqués de Sade acólito que no sabe las mágicas bondades que tiene el conocimiento ya que el conocimiento sin responsabilidades es un golem de jade que jadea sin aliento pero estas tierras aún son fértiles la cosecha comienza y yo traje las efemérides de misericordia y su esencia hay torres que aún no derribe yo observo cual satélite las formas que ellos emiten entre sus emisciencias le trabajan a la élite quieren su recompensa se sienten como Eminem quieren ser eminencia pájaros estériles solo escupen violencia son tan débiles que solo quieren demostrar su fuerza porque tú sacas muelas yo muelo estadísticas tú tienes navajas y yo barajas idílicas tú tienes cuchillos yo el brillo de joyas prístinas tú tienes pistolas yo olas de agua ignífuga tú tienes balas de spawn y yo varitas de magia tu película es como Saw la mía el niño y la garza yo estoy en el underground tú encerradito en tu casa ti rappers te dicen guau y el mundo me dice gracias round 2 ese final me gustó mucho ese final me gustó mucho igual si siento que Stuart está siendo más impactante más concreto más eficaz en los dos rounds ok voy a empezar el tercer round si querés poder sentarte un segundo porque este tercer round lo voy a empezar con unas palabras dedicadas a Quesada no no pero vos no Rodrigo vos no Rodrigo el otro Quesada el mexicano de batallas canábicas ¿vos lo conocés? ok mejor bueno a mí me mandaron un video de él insultándome y yo después de preguntarme ¿y este quién es? escuché su insulto donde cierta manera le pedí al público no güey con Stuart no me comparés porque su nombre acorta al arte no lo ves y yo pensé no Quesada boludo Stuart vos no lo ves lo que me parece muy extraño ya que son de usa las herramientas que se usan en MEX vos deberías saber que Stuart no acorta al arte lo está diciendo en inglés Stuart estás enfermo hermano qué buena qué buena la verdad que no tiene nada que ver con teorema pero es espectacular hermano es increíble igual basta 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 porque tampoco le vamos a dar tanta relevancia lo que sí quiero recordarles es que ninguna comparación acortará la distancia sinceramente lo que más me sorprendió de toda la circunstancia es que insultaras a quienes nos comparaban cuando la palabra que buscabas era gracias no Dios felicidades felicidades ya soy parte de este grupo selecto de MCs que fueron asesinados por mi dialecto si bien no estás enfrente sé que sentís el golpe directo igual tranquilo que al insulto lo entiendo sé que encaja perfecto con esta industria ortodoxa que quiere que esto vaya de insectos para insectos y es que sí todos somos insectos repito todos somos insectos algunos mosquitos que quieren sangre otros moscas porque ven en la mierda los espectáculos alguno termita porque ven buena madera y en vez de apreciarla la vuelven obstáculo y aunque y aunque repito que todos somos insectos a veces siento que no ingreso al cálculo será que me autopercibo araña ya que atrapo tu atención desde los ángulos los ángulos a donde duermen las arañas hermano y es que y es que escuchen esto porque esto encaja para la escrita para el freestyle para todo yo hace años me di cuenta que la mejor manera de posicionarte como el mejor era diciéndolo y si eso no bastaba se lograba repitiéndolo esto es increíble y es que que parecidos que son la confianza y el ego que efectivo es el efecto del digo por ende quiero por ende puedo por ende debo por ende termino haciéndolo ignoran que el trabajo en silencio tiene más valor que quien lo consiguió imponiéndolo yo ni siquiera quiero entrar en el ranking lo que automáticamente me mete en el ranking rompiéndolos y como yo soy más de hecho que de meter presión nunca me van a escuchar decir que soy el mejor pero siempre van a verme meciéndolo ay dios Stuart hermanito calmate un poquito guacho que hermano que animal esperen dios y es que está loco y es que en silencio llegué a esta industria dejé semillas y me convertí en un gran padre y ustedes saben que lo soy porque me dejo vermeciéndolos dios y es que que haya gente que piense que lo que hacemos solo es freestyle escrito carga con la misma ironía que la frase tontos eruditos que piense que no hay otra manera de hacer batallas escritas es entrar en un casi infinito ciclo están jugando al me quiere no me quiere pero con un eucalipto igual gracias que no me olvidé no me olvidé que estábamos en guerra solo le estaba dando tregua mientras que a los caídos en tierra aparte creo que ya notó que su argumento espiritual no cierra y que son falsas las soluciones mágicas a las que se aferra su único superpoder es ignorar que no sabe mientras finge que te enseña y aunque casi todas las conclusiones a las que ha llegado erra hoy llegó a una correcta y es la que más le aterra hoy se dio cuenta que una cosa es levitar y otra es evitar tener los pies en la tierra terrible hijo de puta y es que hoy hoy dejamos en claro algo y es que Teo no es hijo del sol solo me pidió prestada la lámpara hoy dejamos en hoy dejamos en claro que Teo es un actor de método porque su método es no solo ser así para las cámaras yo aplaudiría tu paz si no notara que es una cáscara yo felicitaría tu sonrisa si no notara que es de una máscara y es que bajo ese velo de monje tibetano hay un hombre sin hermanos que anhelas he considerado que cree que en los traumas se esconde por tenerlos silenciados me se traba un poquito Teo cruzaste la calle de noche no viste el camión o sea que la muerte conociste a la velocidad de un taquión padeciste cuando viste el brillo de la explosión lo último en sentirse fue el flash que hace el cañón en toda parte del cuento moriste lo que no vuelve triste la conclusión es que al fin antes de irte obtuviste iluminación la luz del auto la luz del auto mis reyes la luz del camión te amo Stuart te amo Stuart y con esto termina el tercer round y ustedes dirán hey hey esperate un poco ¿por qué hiciste este round de cuatro si hiciste de cinco los otros? bueno no es que no me crees yo se los explico compañero el primero lo resistió aunque lo llené de veneno el segundo tambaleó y conoció dos veces el suelo el tercero fue knockout por eso el round duro menos round 3 y no lindo 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 muy bueno tremendo lo de Stuart loco antes de que sigas la verdad que esto fue un sueño enorme muchas gracias por el cariño postas no me lo voy a olvidar nunca más silencio por favor silencio por favor último round de Theo un sueño bueno sin miedo emprendo este viaje de ida vuelta y retorno hacia el fondo de las ideas donde algo se refugia como un hermano de logia contigo hablaré de magia y dudaré de tus elegias si tus alajas son sucias los pensamientos son lujos por eso llegan tan lejos el brujo que te condujo se redujo ante mi espejo ese demonio que empujo a manchar tus artilugios fue por tu boca que rugió y se te olvidó el arpegio sigue con la estructura que decíamos la brújula de tu vigia y el silencio de tu vicio es mentira y autodesprecio y si todo tiene un precio pues le valora tu pasión porque tener este espacio es mucho más que un privilegio hablaste de las desgracias y hay público que te elogia el camino que te sacia es el mismo que te disocia mira el cielo que extacia y emborracha te da ambrosia ya que el amor no se reemplaza y el odio no se negocia linda intenta vencer al ocio sé como un monje de Asia que entre tigres de Malasia profetiza su bendición renueva tu sacerdocio dentro de esta teocracia ve la luz entre la acacia como un faraón egipcio ve al cielo como tu socio y da gracias a la gracia porque cuando te congracias se niega tu maleficio y abraza este simposio como una poción que sacia y abre las puertas que agracian dentro de este campo elicio porque adivino al adivino divido lo que nos suma sana sana rana rana para eso es esta runa rum rum se fue pa'l norte y tu norte se fue a las dunas y hoy el sol te vino a cantar una canción de cuna respeta al jardín de gente a sus mentes a los niños mis mapas traen cantatas de puentes amarillos tus sombras de noche negra no son silencios rotundos solo quieres ser parte de las habladurías del mundo uuuh espineta bars espineta bars mi madre amaba espineta mi madre amaba espineta ella me mostró su arte me habló del ave seca y de sus hilos de diamante muchachos ojos de papel almendra de árbol gigante ya no mires atrás y la paz es tu interrogante los lenguajes del cielo en contra tu cielo invertido la fina ropa blanca donde se teje el olvido traje divinos presagios al desierto del sentido mi luz no es tonta revela tus enemigos estos faroles de amor limpian tus sucias estrellas dime dónde está el topacio en el espacio de tus huellas organismos en el aire tienen bengalas perdidas la eternidad imaginaria es aquello que te da vida si todo va unas paredes temas de espineta tu papel de kamikaze kamikaze disco de espineta del 82 tu papel de kamikaze tiene tres llaves al medio tus viejas mascarillas son herencia del imperio canta para los árboles tómate los en serio hoy yo rezo por vos y por tu voz en cautiverio esta tarde hice para tres y hasta quizás para tres y medio todas las hojas son del viento y los hongos son del miselio mis pescadores rabiosos son rabiosos pero genios y esta ciudad de la furia no es su club de cementerios tremendo ciudad de la furia de ciudad de estéreo pero tremendo hola wolf es tú creo que teo eres tú o tú eres teo creo luz sur feo veo muste es tú neo tuto deo tuto deo tetu teo leo lups bum peo el neo bumi bu seo vapu leo al león de toro crux de luz peo soy el revolu de tus reos y deo sunte tú neo creo en sun y deo mus de mu seo toi es tú es tú teo soy un neo un neo tú pero es tú eso que en ti veo no eres tú creo linda oh dios porque cuál es tú misión es tú el estudio de tu dios es saber que dios eres tú y tú ves tu interior como un horror y eso no es tú es una truculencia de una demencia poco común un ser que te confunde un demonio que conoce tu poder y sabe tus debilidades y tus voces es tú no eres tú ese que pide que oses atentar contra la vida como si eso fuese un goce y eso lo oces porque te conozco en ti vive un guerrero con honor no un monstruo eres otro apóstol que solo perdió la vista deja de pagar el costo y negarte la autoconquista porque hablemos del espíritu existe el bien y el mal frágil, duro, impuro y puro claro, oscuro no es igual cobarde y rudo hablante y mudo cuerda o nudo muro, mar, ganzúa, hilo púa, filo estuarte, ramiro ¿cuál es cuál? otra vez con esto estuarte versus ramiro porque es tú segundito, más segundito fuerte el ruido fuerte el ruido porque tú llamas a tu hijo por sobre todas las cosas y yo bendigo a tu familia hermosa a tu esposa a tus plantas a tu comida y tu casa me siento responsable de decirte ¿qué te pasa? juegas Rocket League te ríes llamas al Freak dejaste de ser pobre ahora eres hombre y artista adulto responsable de tus decisiones psicoanalítico verídico y psíquico son tus dones busca dentro tuyo ahí tienes un tesoro interpreta lo que imaginas como una mina de oro ve lo que te controló y repite yo lo controlo y si te sientes perdido tranquilo que no estás solo venga jugó mucho a la de como que jugó toda la batalla un poco a la de no te castigues dejate dejate llegar a la gloria dejate avanzar vos sos tu propio enemigo como jugó mucho a esa y en realidad en su discurso Stuart y en sus barras estuvo mucho más como canchero y soberbio en el buen sentido lo digo como como muy seguro y muy y muy agresivo estuvo agresivo en el sentido de muy plantado a diferencia de quizás las primeras en las cuales estaba un poco más introspectivo y hablaba un poco más del dolor sobre todo con Sweet Pain que habló de eso y siento que Teorema se preparó unos rounds que iban un poco hacia un Stuart que no fue el que se encontró por eso pierde un poco de impacto porque terminó siendo Teo el que se vio un poco más como introspectivo y Stuart estuvo ahí y bueno y ahora le voy a bardear a Quesada y ahora no sé qué y ahora no sé cuánto como muy suelto se lo vio entonces estos rounds de dejate a vos mismo vos sos tus propios obstáculos para mí no terminan de tener tanto impacto todas esas voces que dicen Mátate, mátate que tomes una cuerda y luego átate, átate a esas voces que no son tuyas les digo cállense, cállense a esos demonios que entraron les digo váyanse, váyanse mi hermano está sufriendo así que cálmense, cálmense hoy traje agua bendita así que váyanse, váyanse esas voces en la ventana que dicen tírate, tírate después van a sonar y te dirán sálvate, sálvate yo sé que te atormentan esas tormentas inocuas pero eres lo cual lo cual has demostrado con tus obras reinterpretar la luz es reinterpretar la sombra y a ti te sobra talento y el movimiento te honra te han mentido mucho tiempo esas voces internas que en realidad son externas y albergan ideas locas deja de interpretar tus pensamientos como tuyos porque lo único que es tuyo es lo que sale de tu boca esa me encantó boludo hermano hay cosas que hay que decirlas y tú eres la mejor pluma de Argentina eso es así y el que diga que no no sabe que es un MC y de MC a MC lo que decide es alimentar puede alimentarse de ti ok y barras 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 y este paraíso en ti ahora está abierto y vamos a arrancar eso que yace dentro tuyo esa porción de infierno que le miente a tus recuerdos y que hace que no estés cuerdo y se regocija de orgullo sal de este hombre espíritu maligno indigno de la boca de un poeta vuelve donde perteneces porque entre esta luz no creces y ante Dios te desvaneces de forma completa tu tiempo ya pasó ahora mi hermano es consciente de lo que siente de lo que piensa y a lo que vino creíste que tenías poder pero ya no resides ni incides ni decides solo sigue tu camino ya no hablas a través ya no eres lo que él es ya no creas ya no lees las letras del pergamino ahora todo es lo que es lo que ves y lo que no ves y aunque ni tú te lo crees nunca fuiste un asesino sabe la calle que no hay net invencible hasta el demonio más grande en el fondo no es tan temible y tú antes que estabas ciego pero no hay nada imposible Ramiro levántate y camina ya eres libre está un poco más como concreto como sólido en este round el demonio el demonio ya se fue ya puedes dormir solo eran pruebas de fe todo te traje hasta aquí gracias por ser mi hermano y por vivir guerras conmigo estamos juntos en esto no somos el enemigo se acerca el final de tercer round las cuentas por la narrativa los cantos de horror serán amor en estribillos tus agujeros negros serán astros amarillos tus complejos monstruos rostros sencillos y tus genios oscuros los más puros duendecillos tu oscuridad sanó y se transmutó en un brillo el oro se derritió y se fundió en un anillo tu conciencia tabló y se transformó en un grillo y yo le enseñé a la bestia a soñar y se convirtió en un niño round 3 lindo al final lindo al final siempre es un placer escuchar a Teo siempre es un placer escucharlo siento que a nivel competitivo Stuart me parece que fue más sólido y más espectacular más eficiente en los 3 rounds pero gran batalla todo lo que esperábamos de esta batalla mucho respeto a los dos y decía mucho respeto a los dos la verdad muy bueno lo que llevaron los dos en los 3 rounds diría como decía también recién siento que Stuart fue un poco más ya domina muy bien lo que es encandilarte ilusionarte y hacerte que te quedes pegado a lo que está diciendo en todos sus rounds porque tiene una narrativa muy divertida sabe usar bien tiene muy buen ritmo sus rounds usa bien los silencios está practicando mucho tiene mucha soltura mucha puesta en escena mucho carisma y está logrando aplicarlo muy bien en las batallas Teorema por otro lado con una pluma y un texto increíble para mí lo que le falta para terminar de consolidarse es no esto que decía para mí no usar siempre tan la misma estructura de rimas a lo largo de todos los rounds de los 3 rounds está casi siempre usando la misma manera de entrelazar las rimas a BBABABABABAB y quizás jugar un poco más con los silencios desarmar un poco más lo que escribe porque las ideas son espectaculares pero las tiene que para mí desarmar un poquito más para que no sean tan a veces están como muy digeridas como decía como si fuese un poco poesía y siento que a veces eso, en contraste con alguien que está jugando, está interactuando con el público y haciendo cosas queda un poco más chato pero espectacular los dos, gran batalla y gracias a ustedes que vieron hasta acá suscríbanse al canal si no están suscriptos y denle a la campanita que les avisa cada vez que subo un nuevo video háganse miembro del canal con la opción de unirte síganme en todas mis redes sociales que se las dejo acá ahí está, Juancino127 en Twitter, Instagram y TikTok y Juancino en Twitch y en Spotify compartan este video con algún amigo o amiga si les gustó y denle like que eso suma muchísimo y dejen por supuesto el comentario que tengan ganas en la casilla de comentarios de acá abajo ya saben, si este video les gustó, el próximo les va a encantar adiós